Deseo a mis hermanos Que Dios no lo suelte, nunca es humano Deseo a la gente siempre un buen presente Y a las mariposas Que miles de rosas Encuentren de frente Deseo a aquel niño Que nunca se borre Su alegre sonrisa Deseo a mis viejos Que alcancen la gloria Sin miedo y sin prisa Deseo al que llora Consuelo y que el cielo Se llene de estrellas Deseo al que sueña Sueña cosas bellas Pero a ti deseo Que nadie te acompañe Y que la tristeza Te envuelva y te arrastre Hasta la amargura Que todo sea frío Que llores Que nunca te sientas segura Y al mirar tu cama Veas tu sepultura Yo deseo Yo deseo que no escuches Confiandes Palabras sinceras Que el mundo completo Te vuelva la cara Que nadie te entienda Y aunque pareciera Que estás escuchando A tu peor enemigo Mi deseo es que pronto Regreses conmigo Yo deseo que no escuches Donde andes Palabras sinceras Que el mundo completo Te vuelva la cara Que nadie te entienda Y aunque pareciera Que estás escuchando A tu peor enemigo Mi deseo es que pronto Regreses conmigo Regreses conmigo Regreses conmigo Regreses conmigo Regreses conmigo Regreses conmigo